¡Pintamos toda la casa! ¡Lo logramos! ¡Pintamos toda la casa! Previamente en la parcela del decorador. Estamos construyendo nuestra nueva casa. Rodrigo se encargó de la arquitectura y luego de eso empezamos la construcción. Partimos por los cimientos. Levantamos la estructura de metalcom. Forramos con OSB. Instalamos la techumbre, la aislación térmica y luego forramos todo el interior con volcanita y el exterior con siding. Ahora llegó el momento de ver los detalles finales para terminar la casa. ¡Hola, hola! Somos Aldo y Daniela y estamos construyendo nuestra nueva casa. Y en esta miniserie les contaremos todo el proceso. En todas las paredes de la casa utilizamos volcanita como material de construcción. Pero para poder terminar eso aplicamos la... ¡La esta! Junta Pro. Aplicamos la Junta Pro de Volcán que permite hacer una unión y luego revestimos todo eso con la masilla base Junta Pro para dejar una unión invisible. Para el pasillo teníamos una gran duda porque es un pasillo muy largo y era muy oscuro. Sí, de hecho en el día no iba a haber nada de luz y es que las puertas estaban cerradas, así que era un problema. Era un problema, la verdad. Y se me ocurrió la brillante idea... De ella, claro. Y después lo conversamos y estuvimos los dos de acuerdo de instalar unos túneles solares de Velux que fue la mejor solución. Sí, ahora se ve full iluminado el pasillo de Agustín. ¡Pintamos toda la casa! ¡Lo logramos! ¡Pintamos toda la casa! Con el producto Paredes y Cielos de Tricolor. Este producto es ideal para poder dar una mano de aparejo antes de poder dar el color definitivo ya que ayuda a poder cubrir todo y darle las manos suficientes para que desaparezca todo y quede toda la casa blanca, listo y radiante. Luego, pintamos todas las paredes interiores de blanco y para la sala de estar escogimos un color terracota y para el dormitorio de nuestro hijo un color verde. Todo esto de Tricolor. Sí, utilizamos el producto Hogar y Fachada de Tricolor que es un esmalte al agua satinado perfecto para aplicar en interiores. Elegimos este producto porque, primero que todo, es súper lavable. Ya, porque a ustedes le pasan un pañito y sale todo. Lo otro es que tiene partículas de cobre que ayudan a eliminar bacterias. Así que, están seguros de que los bichos no van a quedar viviendo en las paredes. Bueno, y efectivamente, podemos limpiar el producto. Ya lo hemos probado muchas veces con las manitos de los niños ahí y queda impecable. No se pela, no se raya, o sea, es perfecto. Ideal para niños. Y además, este producto es anti-hongos, así que lo pueden aplicar en cualquier parte de la casa y no van a tener problema. Pintamos todas las puertas del color beige lino de la marca American Colors, una marca que encuentran en todas las tiendas Color Centro. Elegimos esta pintura porque es una pintura acrílica, lo cual lo hace mucho más resistente a las manchas. En general, las puertas reciben mucho más trajín que otras superficies, así que necesitábamos lo que también fuera extra lavable y que yo quería que no fuera brillante. Me gusta el acabado siempre mate. Mate. Y esta marca lo tiene preciso. Algo muy importante que queríamos para esta casa nueva era una buena aislación y eso lo conseguimos poniendo termopanel en todas las ventanas. En la logia, en los baños y en el closet pusimos empabonado para tener un poco más de privacidad y no necesariamente usar cortinas. Y una ventana que nosotros recomendamos es la que se hace de PVC porque aísla mucho mejor el frío y el calor. Claro, el metal en general es conductor, entonces el frío igual pasa a través del metal. En cambio, el PVC no. Y además son ventanas eternas porque el PVC es algo que dura 500 años. Para bien o para mal, pero... Para el piso de la casa, la verdad es que lo pensamos mucho porque sabíamos que era muy importante, era lo que íbamos a estar viendo todo el tiempo y que si lo elegíamos mal, me íbamos a repetir. Y limpiando todo el tiempo. Elegir mal un piso, de verdad que puede ser un tremendo dolor de cabeza porque puede implicar que se vea siempre sucio, por ejemplo, lo cual es un problema. Así que teniéndose en cuenta, elegimos primero un piso que tuviera harto ruido. ¿Ya? Queríamos algo que tuviera como harto ruido visual, cosa de que... Harto colores. Claro, como manchitas que ayudan a disimular. Por eso optamos por la opción que este piso porcelanato, que parece tablas de madera, ya que tiene harto nudo, harta veta, lo cual disimula bien. Si se cae algo, no se nota. Porque nosotros no es que seamos como obsesivos con la limpieza, sino que nos gusta que sea de bajo mantenimiento, que sea fácil de limpiar, que haya que hacer poco y que se vea ordenado siempre. Lo otro que escogimos también es una base de color similar al polvo de la zona. ¿Ya? Como sobrevivo en el campo, el polvo es más amarillo, entonces necesitamos como en esa base de color. Entonces, si hay un poco de polvo encima, no se nota. Por eso optamos por el porcelanato Springwood Miel de MK Aulet, porque tiene todas estas características que nos gustan y elegimos en este formato de tabla de 15 por 90, que son bien grandes. Nada más que parece madera. Es muy bonito. Sí, sí. Bueno, y también debatimos harto sobre cómo poder ubicarlo. Ajá. Porque a pesar de lo que la mayoría de las personas creen, el porcelanato, como este formato de tabla, tú no lo puedes poner completamente traslapado, porque si no, empieza a generar como que las puntas se levantan, ¿ya? Y se entienden a ver como mal, se tiene a ver mal. Entonces, hay que, generalmente, se pone como con un desfase de unos 10 a 15 centímetros. Probamos varias opciones y finalmente llegamos a esta, que es la que más nos gusta, que es un formato como de escalera. Entonces va avanzando como una escalera, pero cuando tú ves el paño completo, la verdad es que se ve. Se disimula. Sí. Sí. No se ve tanto. Me encanta porque se pierden un poco las líneas, que era lo que quería. Lo que hemos mencionado en otros videos es tener en consideración que en Chile tiembla mucho. Ah, sí. Pensando en eso, para evitar que haya daño en el piso y en los ventanales y que no se quiebren, pusimos una junta de dilatación en cada puerta. Y quizás se están preguntando, ¿qué es una junta de dilatación? Básicamente es una pieza de metal que lleva una goma entre medio. Entonces, en caso de que haya algún sismo, cuando el piso se empieza a mover, ¿ya? De verdad que se pueden mover mucho. Lo que hace esto es que absorbe el movimiento y evita que el piso se parta. En cambio, si el piso está como al límite, va a romperse. Por eso es importante mantener una cierta separación con los muros y además, nosotros en nuestro caso, pusimos debajo de cada puerta la junta de dilatación. Sí, es como una amortiguación y eso beneficia mucho a todas las palmetas y la estructura en general. Así que bueno, de aquí al próximo terremoto les contamos si nos funcionó o no. Respecto a los guardapolvos, es algo que todo el mundo se pregunta. La gente en la calle me pregunta, Aldo, ¿qué guardapolvo puedo usar en mi casa? No, de verdad. De verdad la gente me pregunta. Porque es difícil poder escogerlo. A veces se pregunta, ¿tiene que combinar con el piso? ¿Tiene que combinar con las murallas? La verdad es que tiene que combinar un poco con todo. Nosotros en este caso, utilizamos un guardapolvo que es bien similar al porcelanato. La gracia que está en que MK tiene esta mezcla. Entonces tú puedes mezclar ambas cosas y lograr que todo funcione bien. Elegimos este color que se llama Indy Natural que se ve como una madera clarita y es vinílico. Lo que significa que este guardapolvo resiste muy bien la humedad así que no se va a inflar, por ejemplo, porque si el piso se inundara no se debería inflar. Y lo otro es que también, como es vinílico, si uno trapea, por ejemplo, que pasa el trapo encima y deja manchado, no debería pasarle nada. Cosa que sí pasa con los pintados. Así que creo que es súper resistente, muy aperrado. Yo por eso lo recomiendo a ojos cerrados. En el baño ocupamos dos revestimientos. Sí, uno es el Lume Green, que es el que va puesto en la pared del fondo. Es el punto focal del baño, lo primero que uno ve. Pero como no queríamos que se viera tan oscuro, en las demás paredes utilizamos el Lume White de MK Outlet que permite que genere como más difusión de luz y que no se viera tan oscuro. Para la cocina yo quería darme un gostito. Y elegimos este revestimiento que es una cerámica selich, que es una cerámica antiquísima, que se han utilizado en casas por cientos de años y han vuelto de moda hoy en día. Yo lo he visto mucho como en Estudio Mangui, que lo utilizaban y la verdad es que se ve increíble. Tiene como unos desgastes, se ve como que de verdad hubiera estado aquí toda la vida, puesto en la casa, a pesar de que es nuevo. Entonces le da como ese carácter y personalidad a la cerámica. En el acceso a la casa elegimos nuevamente un producto de MK Outlet. Sí, el porcelanato Bali Polychrome, que nos encantó porque tiene estas vetas que se ve como que fueran piedras. Piedras de distintos colores, grises, amarillos, café, es muy hermosa. Lo cual es bien estratégico por utilizar al aire libre. ¿Por qué? Por el polvo, la suciedad, el agua, etcétera, que hay en el campo. Nosotros queríamos algo que también disimulara muy bien la suciedad. Gente, siempre estamos pensando en eso. En el disimular, es verdad. Lo que pasa es que en un lugar abierto con tanto viento, con niños, es muy fácil que todo esté sucio. Entonces nos tendría muy estresado. Ya tenemos la casa lista y ahora viene lo que yo creo que muchos están esperando. La decoración. Así que quédense atentos porque todavía nos quedan capítulos de La Parcela del Decorador, donde les vamos mostrando espacio por espacio el resultado final de nuestra casa. Así que, atentos, nos vemos. ¡Suscríbete al canal!